Mediante la entrega de volantes a automovilistas, antorchistas realizaron el día de ayer una intensa jornada de denuncia sobre la represión que se vive en Querétaro en las casetas de cobro de las autopistas México-Querétaro, México-Toluca, México-Puebla, México-Cuernavaca y en otras carreteras del país. ¿Por qué se está haciendo esta jornada o de qué se trata esta jornada? Bueno, nosotros somos del movimiento antorchista, estamos inconforme con la represión que se vive en Querétaro, ya que desde el día 29 de septiembre encarcelaron a 14 campesinos de la Piedad, municipio de Marqués, igual en el mismo estado de Querétaro. Los campesinos fueron encarcelados porque estaban defendiendo un pozo de agua. Durante más de 60 días tuvimos instalado un plantón en el Distrito Federal pidiendo la intervención del gobierno federal, donde el cual se llegó a un acuerdo en que levantáramos el plantón como organización para que pudieran dejar en libertad a nuestros compañeros, al cual está claro que nada más fue una trampa que nos tendió el gobierno federal. Ahorita estamos exigiendo al gobierno federal que nos solucione este problema porque nosotros cumplimos con retirar nuestros plantones del Distrito y el de Querétaro y ellos en vez de cumplir con la fecha acordada, que el 22 de diciembre se iban a liberar a los 14 compañeros, no fue así, en vez de eso nos encarceran a la licenciada ISN. En Michoacán, a casi dos años de plantón en el centro histórico de la ciudad de Morelia, integrantes del movimiento antorchista reiniciarán acciones de protesta el próximo 14 de enero. El objetivo, afirmaron, es que Leonel Godoy Rangel cumpla con la minuta de acuerdos firmada por el gobierno en el año 2005. Jesús Valencia Mercado, dirigente estatal de Antorcha, dijo que no está de acuerdo con que se condicione la solución a las demandas, dejando fuera obra social prioritaria para diversos municipios de la entidad. Serán siete las manifestaciones que se realizarán de forma simultánea el 14 de enero. Estas movilizaciones concluirán con una concentración en el corazón de la capital. En Villahermosa, Tabasco, más de 200 antorchistas se manifestaron el día de ayer frente a las oficinas del Instituto de Vivienda Local. Piden al director de la dependencia, Ariel Cetina Bertruy, que haga entrega de los apoyos a la vivienda, mismo se comprometió desde finales del año pasado. Daniel Osorio García, dirigente antorchista, denunció la respuesta precotente del secretario particular de Cetina Bertruy, Armando Montes, quien lo resolvió solo para decirles que se retiraran con la sentencia de que no les iba a dar ni un solo paquete de vivienda. Hicieran lo que hicieran. Anunciaron que volverán a insistir en que se les atienda, toda vez que su demanda, dijeron, puede ser atendida.